Hola, en la lección 3.2 os vamos a introducir en las técnicas moleculares que permiten averiguar si dos proteínas interaccionan entre sí. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque las funciones vitales de la célula, la mayoría son llevadas a cabo por complejos proteicos. Entre ellos, en ellos, las proteínas interaccionan unas con otras. Inicialmente, las técnicas que nos permitían observar estas interacciones eran técnicas in vitro. El problema es que si intentas averiguar si dos proteínas interaccionan físicamente fuera del entorno celular, esto puede conllevar errores. Hoy en día, gracias al avance de las técnicas moleculares que nos permiten fusiones génicas más la disponibilidad de sondas fluorescentes, se han desarrollado técnicas que nos permiten hacer esto pero en vivo. Algunas de las más usadas están en la diapositiva. En esta lección vamos a estudiar en qué consiste la técnica de doble híbrido y en la siguiente lección veremos las técnicas de BFC y de FRET. Unas consideraciones preliminares que hemos de tener en cuenta antes de iniciar una técnica de estas características son, en primer lugar, todas requieren transformación genética en un organismo. Si este organismo es distinto al suyo propio, puede que ocurran cambios en expresión, en traducción, localización, modificaciones post traduccionarles. Por tanto puede que tengamos resultados negativos pero estos resultados hemos de comprobar siempre que la proteína se está traduciendo para que no los podamos creer. Igualmente en el caso de un resultado positivo, este será creíble sólo si utilizamos un control negativo. Y por último y súper importante, para confirmar una interacción hemos de haberlo probado al menos con tres técnicas distintas. La técnica de doble híbrido está basada en la utilización del activador transcripcional GAL4 de Saccharomyces Derbysiae. Por tanto, esta técnica nos permitirá ver interacciones de proteínas dentro de esta levadura. Consiste en introducir dos plásmidos de manera simultánea dentro de la levadura. Cada uno de ellos va a llevar una de las proteínas a testar. En estos dos plásmidos se dividirán en uno que llevará la proteína, una de ellas pegada al dominio de activación del factor GAL4 y el otro plásmido llevará la proteína I, será la segunda proteína a probar fusionada al dominio de activación de GAL4. Y ambos serán introducidos en la misma levadura. Generalmente la proteína que va pegada al dominio de activación se llama presa y la que va unida al dominio de unión a DNA se llama cebo. La proteína presa puede ser una única proteína o puede consistir de una librería de proteínas. En el caso de que las dos proteínas interaccionen dentro de levadura, lo que ocurrirá es que tendremos, al interaccionar las dos proteínas, el dominio de activación se acercará a las regiones reguladoras de unos genes reporters que tienen la levadura. Si esto ocurre, estos genes reporters iniciarán su transcripción y son unos genes especiales. Nosotros hemos utilizado levaduras mutantes, algunas de ellas que no podrán crecer en un medio incompleto porque son capaces de biosintetizar algún nutriente y por otro lado también podemos utilizar levaduras que van a producir algún color gracias a este gen reporter. Si las dos proteínas interaccionan, se inicia la transcripción y eso va a permitir que podamos seleccionar las levaduras de manera fenotípica, aquellas en que las proteínas han interaccionado positivamente. En la imagen, en la parte inferior, podemos ver un ejemplo de cómo observamos al final un ensayo de estas características. En un medio con nutrientes, todas las levaduras crecerán. En cambio, en un medio sin nutrientes, solamente crecerán aquellas levaduras donde la proteína Y y la proteína X han interaccionado, al igual que ocurre con el control positivo y no ocurre con el control negativo. En el caso de que queréis averiguar más cosas sobre esta técnica, porque os he realizado un breve resumen, pues aquí disponéis de referencias bibliográficas y de un enlace a YouTube. Y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima lección.